El presidente López Obrador acusa a Estados Unidos por querer usar a México como piñata para sacar raja politiquera por el fentanilo en las elecciones presidenciales. El problema no somos nosotros, son nuestros vecinos para culpar a México. El secretario de Gobierno Héctor Vela Valenzuela lamenta el rescate de 40 migrantes secuestrados en Durango y busca blindar carreteras para evitar estos delitos. Esta entidad relativa sufre de ese maldito cáncer. Problemas económicos llevaron al suicidio de un arquitecto, siendo el 4 de mayo y el 61 del 2023. Comerciantes exigen destitución de la regidora Arlina Adame por abuso de poder y falta de empatía al prohibir la venta en calles de la ciudad durante el Día de las Madres. El cambio de la presidenta de la comisión Arlina Adame por abuso de poder, por falta de empatía al comercio local. El peso mexicano ganó terreno frente al dólar, situándose en 17.87 unidades, cifra que no se veía desde 2017. La regidora Malena González exige detener a los responsables de vandalismo contra la infraestructura urbana. Y estaríamos viendo también el tema de que lo hagan también con trabajo comunitario o también que se les detenga por unos días. Alerta Yolanda de la Torre, magistrada presidenta del Poder Judicial sobre embarazos infantiles en el Estado. Bueno, esta es una alerta para la sociedad. O sea, una niña embarazada dando a luz, imagínense, pues una niña con una muñequita de verdad de carne y hueso. Continúa el plantón en la SEP por parte del personal de los Cádiz. El gobierno del Estado reconoce una deuda de 14 millones de pesos a proveedores. Siendo que solo uno de los proveedores ya traen montos superiores a los 14, 15 millones de pesos.